La cerveza, esta chichita Basta, nosotros tomaremos Tal vez mañana Tal vez pasado Ya no y ya no volveremos Si estamos juntos Esta cervecita Basta, nosotros tomaremos Tal vez mañana Tal vez pasado Ya no y ya no volveremos Si estamos juntos ¡Muy bien! y 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 ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!